La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos comenzando con nuestro programa de todos los domingos. Nos encontramos para compartir todas las cosas hermosas que nosotros conocemos, que sabemos, que se acercan también. Recuerden Jóvenes para los Jóvenes en Familia es el programa de ustedes. Están todos invitados a acercarse aquí. Tenemos que mostrar las cosas lindas de nuestra sociedad. Anila iba ahí ante la Yeico, a Berubia lleva. Sino que las cosas maravillosas las que se están haciendo. Y no solamente también en las iglesias, en las capillas, en las parroquias, sino que también en todos los lugares donde los jóvenes se mueven con entusiasmo y buscan algo lindo para la familia, algo lindo para la sociedad. En este domingo tenemos, como siempre, nuestros invitados. En este caso, nuestras invitadas, porque aquí tenemos tres hermosas doncellas, hermosas damas, que vienen para compartir las experiencias que realizan también en su comunidad. Entonces, sonríe que le estamos filmando. Muy bien. Así es, entonces, vamos a presentarnos, vamos a conocerles a estas hermosas chicas. Comenzamos ahí por la derecha. Hola, mi nombre es Mariela Ramírez. Actualmente soy coordinadora de un grupo juvenil denominado JUSAP, Juventud de San Antonio de Pago. JUSAP. Sí, JUSAP. A ver, Juventud, Ju... Juventud de San Antonio de Pago. Sa, ¿qué sería? San Antonio. San Antonio de Pago. P. Ah, con la P. JUSAP. JUSAP. Ah, JUSAP. Así mismo. Yo pensé que era ella, es SAP o algo por el estilo, ¿verdad? JUSAP. Bueno, está bien. Es un grupo conformado. Justamente en nuestra fecha de fundación es el 13 de junio, día de nuestro santo patrono, a través de la Pastoral de Juventud de la Santísima Trinidad. Nacimos de ahí, ¿verdad? De Santísima Trinidad. Personalmente, actualmente estoy en la carrera de medicina, en cuarto año de la carrera. Y vamos remando. Nos faltan dos años. Cuarto año de medicina. Cuarto año. ¿Y ya agarraste el bisturí o todavía no? No nos permiten aún. ¿Todavía no? En las prácticas. ¿En serio? En las prácticas. Ah, ¿eso fue en las prácticas recién? Sí. O sea, después de terminar, los seis años. Ahora, en el sexto año, es el internado y ahí recién nos permiten. Ah, ¿en el sexto es el internado? Sí. Ah, ya, ya. ¿Y ahí entonces qué? ¿Ahí se van y ya comienzan? Sí, obviamente siempre supervisados. No nos van a tirar ahí. Ah, ¿y a vos qué te gusta? ¿Qué área de la medicina te gusta? Y a mí me gustan mucho los niños. Ah, pediatría. Me encantaría ser pediatra. Ah, pediatra. Mirá que lindo. Soy fan de los niñitos. Siempre estuve en iniciación en la catequesis, por ejemplo. Oh, máximo primera comunión. Siempre niñitos. Bueno, y en el sentido también de tu pastoral. O dijiste que comenzaron ahí en la parroquia Santísima Trinidad. Por invitación de las trinis. ¿En serio? Así ustedes le llaman. O sea, las trinis luego le llaman. Estuvieron aquí hablando. De la Santísima Trinidad, de nuestra parroquia. Y por invitación de ellas, ¿verdad? Yo hablé específicamente con una de ellas y le dije que en nuestra capilla queríamos conformar un grupo juvenil, pero que no nos sentíamos apoyadas, porque muchas veces el joven, por ser simplemente joven, es como que no nos toman en serio. Ya, cópico de eso. Sí, porque terminás la confirmación y tenés todas las ganas del mundo de ayudar, pero después te vas. Entonces, de esa parte nosotros entendemos la frustración de los responsables o las personas que siempre están en la iglesia, que siempre son personas mayores, ¿verdad? Entonces, nos toman casi siempre en serio a los jóvenes y necesitábamos ese apoyo, ¿verdad? Ese impulso que fue muy grato para nosotros tener el apoyo de nuestras coordinadoras de pastoral para lograr sentar, ¿verdad? Lo que ahora ya es un grupo juvenil en nuestra capilla. Entonces, el nombre es HUSAP. Bueno, muy bien. Vamos a ir presentando, ¿no? Vamos a conocer, después vamos a preguntar más sobre el grupo también de ustedes, ¿verdad? Bueno, la siguiente participante. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, yo soy Camila González, soy miembro del grupo HUSAP. Esta sería mi primera vez realmente y yo creo que la motivación que me... o lo que me hizo seguirme a este grupo fue, más que nada, Mariela. Para mí ella es una mujer increíble y... ¿Dónde la conociste vos? ¿Dónde la conociste a Mariela? Sí, sí, yo soy de segundo año de formación y ella es mi catequista. Ah, o sea, estaba por terminar. Ah, todavía, pero vos ya te estás preparando ya. Estoy preparando. Así después podés ya agarrar la coordinación. Sí, así mismo. Estoy aprendiendo. ¿Vos ya le querés destituir a tu coordinadora? No. No, todavía no. Yo ya pensé que ya estaba ya ahí. Camila, entonces. Camila, qué bien. Y entonces, pero vos, entonces, ¿en qué curso estás, Camila? Y ahora me estoy preparando para ingresar a la facultad. A la cuenta. Entonces, vos ya te adelantaste bastante, ¿eh? No, ya tengo 20. A la cuenta. Yo pensé que tenía 15 años, ¿verdad? Y qué es lo que me pasa tan jovencita, ¿eh? Bueno, entonces. ¿Y mientras qué estás haciendo? Estudiando directamente, Camila. Y mientras me estoy preparando, como te mencioné, para ingresar a la facultad. Y estoy trabajando también. Ya estás trabajando también. ¿Y qué hace como trabajadora? A ver. Y estoy en una clínica dental. A las cuentas. ¿Y te estás preparando para ingresar? Para ir a la una, quiero estudiar a la facultad. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Por qué me dijiste clínica dental y entonces yo ya pensé ya que iba a tener dentista gratis yo? No. Está bien. Bueno, muy bien. Entonces vas a hacer la parte de la contabilidad, Camila. Bueno. Y ahora vamos a presentar aquí. A la que está aquí a mi derecha. Bueno, tu nombre. Bienvenida también. ¿Cómo te llamas? Bueno, primero que nada, quiero agradecerte por la invitación también. Mi nombre es Bianca Maciel. También soy miembro de una, o sea, tribunal de los miembros de... ¿Qusap? No, también. ¿Qusap? Ah, ya. Y actualmente sí estoy estudiando y estoy a dos meses y medio más o menos para confirmarme. También soy alumna de Mariela y mi inspiración para entrar en este grupo fue Mariela. Primero que nada, también quería conocer gente nueva y por más es para acercarme a Dios. Ya. Ya. O sea, ¿y por qué Mariela? Che, te volviste inspiradora o aquí? Te felicito, che. Te voy a traer yo aquí y añade ya, añade ya, añade ya, con el malojo a ver si le he inspirado un poco a otro. Depende. Depende. Ah, o ya me vas a cobrar ya. Y yo pago con la vida eterna. Me convence. Ese es mucho. Está bien. Bueno, este, y entonces, lo que yo quiero saber ahora, Mariela, ya que sos motivo de inspiración. O sea, ¿cómo están ustedes trabajando en el sentido de hacer estas invitaciones? Pero ellas están luego todavía en el segundo año, escuchar, ¿verdad? Sí, ellas son confirmandos. Confirmandos. Confirmandos míos. O sea, el año que viene es irán. ¿Y cuándo comenzó el grupo CUSAP? Este junio de este año. Ah, hace poco. El 13 de junio. Ah, hace poco. La verdad, era una idea que ya veníamos trayendo desde mediados de abril, más o menos, junto con otros jóvenes, ¿verdad? Que también son catequistas o que están activando en mi capilla. Y sabemos que el proceso de la pandemia fue bastante duro, ¿verdad? Para todos. Pero se sintió un vacío de jóvenes en un momento dado en mi capilla, creo que en todas las capillas fue así, donde sentí esa necesidad de que a los jóvenes tenemos que traerles de alguna manera. Tenemos que mostrarles que ser cristiano, ser católico, no es algo aburrido, que no es solamente para las personas mayores. Entonces, algo tenemos que hacer para mostrarles la vida del cristiano a los jóvenes y que se quieran quedar. Bueno, ¿y cuánto inspiraste vos, Mariela? A ver, porque aquí ya tenemos dos, ¿eh? No sé. No, en tu grupo, en tu grupo, digo, en tu grupo. Actualmente somos 18 jóvenes en CUSAP, sí. Y estamos varios coordinadores, somos seis coordinadores. Estamos estironeando, ¿no? Es cuando uno no puede por el tiempo y cosas así, está el otro y nos estiramos así. Y sobre todo en tu caso, porque si vos estás estudiando medicina, debe ser bastante complicadito eso. Sí, realmente me cuesta bastante. Ahora estoy con agendita, ¿verdad? Que toda la hora tengo que escribir qué hacer y qué no hacer para no olvidarme de nada. Y sobre todo para darle esa seguridad a los jóvenes de que no les vamos a tirar nomás ni a abandonarles, sino que este proceso vamos a llevar a cabo con ellos. Claro. Qué bien. Bueno, así entonces nosotros estamos compartiendo en este domingo, como siempre ustedes escucharon, es este grupo, JUSAP, que vienen también de una de las capillas, ¿verdad? Una de las capillas de la Santísima Trinidad. ¿Cómo le llamamos a ese barrio todo ahí? ¿Trinidense? ¿O no? ¿O es más que eso todavía? Esa parroquia. Específicamente somos del Bañado Norte, nuestra capilla. Pero el barrio es Santísima Trinidad. O sea, el barrio es Santísima Trinidad. Y la iglesia esta, entonces, se encuentra en Santísima Trinidad. Bueno, la iglesia parroquial, digo. Pero la capilla de ustedes, San Antonio, está en el Bañado Norte. Sí, así mismo. Bueno, y ahí entonces usted. ¿Y qué tal? Hay mucha gente, hay muchos jóvenes, hay muchos niños. Mucha gente, muchos jóvenes. Esa es también una de las luchas, ¿verdad? Porque como estamos en el Bañado, sabemos que es una zona crítica. Hay muchas cosas que le atajan al joven quedarse en lo mundano, ¿verdad? Y no ir así a la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra lucha. Llamar, acercarnos a más jóvenes para que ellos conozcan a Dios. Ya, o sea, que hace falta ese trabajo y ese espíritu. Bueno, les felicito, ya son 18. Los apóstoles eran 12 nomás. Ustedes ya son 18. Estamos creciendo. Entonces, ustedes tienen más fuerza todavía que los apóstoles. Amén, amén. Bueno, muy bien. Así entonces nos encontramos este domingo. Y nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¡Ay de mí si no evangelizara! Nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe, ¡ay de mí si no evangelizara! Queridos amigos, estamos volviendo nosotros en este domingo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí tenemos este hermoso grupo. Vienen de la capilla San Antonio de Padova. San Antonio de Padova. Del barrio Trinidense sería Santísima Trinidad. Pero sobre todo de la parte del Bañado Norte y la capilla. Y ahí hay muchas capillas. ¿Ustedes tienen esa zona? Hay unas cuantas. Estamos sector 2 y sector 3 que aproximadamente son 7 capillas. ¿7 capillas? Sí, por la zona del Bañado. Por la zona del Bañado, sí, sí, sí. ¿Y quién les atiende a ustedes? Por ejemplo, a la capilla de ustedes ahí en San Antonio de Padova. ¿Quién va a celebrar en la misa? ¿O cómo ustedes se organizan? ¿Hay diáconos? ¿O hay celebradores de la palabra? Y de acuerdo a los días, ¿verdad? Los días domingos, eso ya es organización de... De la parroquia. Sí. Nosotros en San Antonio personalmente el primer y el cuarto domingo tenemos misa. Y el segundo y el tercero tenemos celebración con los diáconos, con los hermanos. Ya. Y eso se organiza desde la parroquia. Sí. Nos tienen todos calendarios. ¿Y los grupos juveniles se van primer domingo, o el segundo, o el tercero, o el cuarto? Nosotros en Who's Up, en nuestro grupo juvenil, hacemos encuentros el primer y el tercer domingo después de la misa. Y nos vamos a nuestra central que es la parroquia, segundo domingo del mes. Ah, segundo domingo del mes. Y el otro, libre para vacaciones. Por si acaso, por si no se puede, o hay una actividad pastoral, entonces dejamos ese. ¿Ah, sí? Se dejamos ahí. Pero con eso, entonces le estás diciendo, bueno, este domingo nos quedamos a dormir todos, no nos vamos ni a misa. No, 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 para nada. Y bueno, si vos dijiste, a ver, dos domingos ya están ocupados en tu capilla, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pero de repente hay actividades pastorales. Y después el tercero dijiste que estaba en la parroquia, ¿verdad? No, el segundo. El tercero en nuestra capilla. En su parroquia. Y el segundo estaba en la parroquia. Sí. Y el cuarto, el cuarto, ese signo de integración, eso es lo que quiero saber. No, es como que si el primer domingo hubo una actividad pastoral, entonces nos vamos todos a la parroquia ese primer domingo y en el cuarto recuperamos nuestro encuentro en nuestra capilla. O sea, siempre hay una actividad. Entiendo, entiendo, entiendo. ¿Y cuándo hay cinco domingos? Porque octubre va a tener cinco domingos. Quiero saber todo. Sí, ahí también encuentro, pero siempre en nuestra capilla. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se van los jóvenes? Se van. ¿Son 18, me dijiste? Son 18, se van. Veo mucha fuerza joven realmente en mi capilla, no me puedo quejar del espíritu joven. Sí. Camila, y a vos, ¿qué es lo que más te inspiró verdaderamente y qué es lo que más te gustó para que vos puedas hacer y comenzar esta experiencia cuando te invitaron a participar? Y bueno, como te comenté, Mariela fue mi principal motivación para unirme al grupo juvenil. Yo antes estaba medio apagada, medio apartada a lo que sería Dios. Y cuando le conocí a Mariela fue como una luz para mí, porque yo me guié hacia ella. ¿Como queriendo imitar lo que ella estaba haciendo? Sí, queriendo imitar realmente, porque yo veo en ella cómo inspira a los demás jóvenes, cómo me inspiro a mí. Y le miré un día y dije, chao, yo quiero ser como ella, quiero llegar a los jóvenes y poder enseñarles lo que es Dios realmente, que es amor. Ya. Y vos entonces... No voy a llorar. Ay, Mariela, ya estamos llorando todos, yo también ya estoy con llorar, yo ya no puedo ya ni hablar ahora, ¿viste? Yo te felicito, está muy bien, eso es un lindo testimonio, un lindo ejemplo, ¿verdad? Bueno, y en tu caso, ¿cómo hiciste ahí para llegar hasta este grupo y para quedarte también, verdad? Bueno, como te había dicho, también Mariela para mí es una gran inspiración por la paciencia, por la fuerza que tiene, porque también es mi profe en confirmación y me inspira mucho por cómo nos tiene paciencia, por cómo nos abre los ojos sin obligarnos, por cómo nos da esa fuerza, esa sabiduría para acercarnos a Dios sin ser obligados. Ya. Yo pensé que a ustedes le querían mucho porque tiene mucha paciencia y le deja hacer lo que ustedes quieren. No. ¿Eh? ¿No? ¿Seguro? No, legalmente. Legal, dice Mariela, si lo no, dice. Realmente Mariela nos enseña cómo es la palabra de Dios y como te comenté, es amor y ella nos lo demuestra con su paciencia. Ah, sí. Bueno, y vos dijiste luego Mariela que quería hacer pediatría, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Bueno. Amén que así sea. Oye, ya no son tan niñitas, pero... No. Pero ve la dulzura y la bondad tuya entonces. Y justo en ese momento crítico por el que estaba pasando nuestra capilla, yo dije, yo tengo que hacer algo, ¿verdad? Si bien estaba en mi zona de confort siempre con los niños y me fue un desafío tremendo porque yo era así con los jóvenes, yo no. Ah, sí. Como teniendo miedo. Sí, tenía miedo, pero es como, tengo que hacer algo, capaz si yo le llamo puedo demostrarle al joven cómo es, sin obligarles como siempre, como están mencionando ellas, ¿verdad? Mostrarles el camino. De ahí, si ellos quieren venir, si quieren seguir con esto, es decisión de ellos, ¿no? Claro, claro. Pero si yo puedo hacer en esa labor de catequista mostrarles a ellos el camino, yo ahí logré todo. Ahí logré, como catequista. Camila, ¿y para vos cuál sería aquí el desafío ahora de tus compañeros? Conocé ahí tus otros compañeros del barrio, los otros jóvenes. ¿Cuál sería el desafío para la comunidad de ustedes allí, en la capilla San Antonio de Pagoa? Creo que el desafío para el joven es acercarse a Dios en su totalidad. Porque muchas veces creemos que es aburrido, que no nos va a servir de nada y demás cosas. Entonces, ese es el principal desafío de usar, o sea, el desafío de nosotros como grupo, de querer acercarnos. Y ustedes se acercan a la mente, o sea, a lo que dice el Papa Francisco, por ejemplo. Hablando del Papa Francisco, ¿él no se fue ahí a la capilla Auteo, por ahí cerca? En la capilla, no. Porque se fue a Bañado... Se fue al Bañado Sur. ¿A Sur? ¿Y no fue a Bañado Norte? No. ¿Pasó por ahí? ¿Dónde es lo que pasó? ¿Pasó ahí por Coagulaño, por ahí? Sí, fue el de Coagulaño. Ah, sí, porque ahí hubo todo... Parece que a usted le llevaban todo por otro camino. No tenía miedo. No sé qué es lo que pasó cuando eso... Pero se fueron por otro camino, ¿eh? Bueno, pero es interesante, ¿verdad? Todo lo que pasó ahí. Bueno, y decime, y para vos, ¿cuál sería aquí este desafío que nosotros podemos entender que hay ahí en tu comunidad, San Antonio, para vos? Bueno, para mí el desafío sería crecer como grupo, primero que nada, y sacar adelante. Porque, como tengo entendido, no es el primer grupo que se trata de crear en nuestra capilla. Y el mayor desafío para mí sería que crezcamos como grupo y podamos salir adelante. Claro. Y ayudar a muchas personas, ya sean enfermos o cosas así, hacer buenas cosas. Y estirar a más jóvenes que casi todos tenemos claro que en nuestro barrio casi la mayoría están por otros caminos. ¿En serio? Hay muchos jóvenes que están en la droga, se les da alcohol. Es una zona muy crítica, el bañado. ¿En serio? Sí. ¿Y quién más así va, además de ustedes, así a ayudarles un poquitito? ¿Hay algunos otros grupos, apostolados, religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, que entran un poco a esa zona o no tanto? Que yo conozca, no. Son zonas en las que es como mejor no metérselo por ahí. Incluso los policías van a decir, no se meten, no por ahí tampoco. Así de crítica, así de crítica es el lugar, sí. ¿En serio? Sí. Pero yo le felicito, porque eso que ustedes están diciendo, justamente el hecho de evangelizar, porque eso es importante a través de la conciencia. Porque esto es una conciencia, formación, educación. Bueno, aquí ella decía, y a vos te pregunto por eso, Mariela, ya que vos estás al frente y un poco la iniciadora de este movimiento, así de este grupo. Ella dijo una cosa espectacular que me gustó y por eso te pregunto, dice, muchos intentaron y después se quedaron por el camino. Bueno, bueno, ¿y qué tal ese desafío? Y justamente el mayor desafío que estamos teniendo, como dijo perfectamente Bianca, es mantenernos. Comenzamos en junio, ya tenemos unos meses, ¿verdad? La idea es mantener, porque este grupo está conformado por seis coordinadores y somos todos de distintas promos, digamos, de confirmación. Cada uno de estos, en su momento, después de la confirmación, intentó crear su grupo juvenil, pero no se sintió un apoyo, ¿verdad? Para tener como base y que se diga, sí, este grupo juvenil va a activar acá. Cuando vos me decís, ¿no se sintió apoyo? ¿De quién estás hablando? ¿Estás hablando de los padres? ¿Estás hablando de los jóvenes? ¿Estás hablando de la organización parroquial? ¿O qué es el apoyo aquí que ustedes no sintieron? Como mencioné, ¿verdad? Los responsables, ¿verdad? La gente que está a cargo de las capillas, es como que siempre ve a los jóvenes, jóvenes que terminan su confirmación y vienen reemocionados. Sí, señor, yo te entrego mi vida, quiero ser pa' y quiero ser monja. Voy a vivir en esta capilla, señor. Pero es un poco por la emoción de la confirmación, ¿verdad? Es la emoción del momento. Entonces se dice, vamos a hacer esto, vamos a ayudar. Y pasan unos días y es como que esa emoción se perdió. Entonces yo creo que por ahí va el tema de que los adultos, ¿verdad? Y más la gente que está a cargo de la capilla, de las parroquias, no creen más en esa versión del joven de sí, señor, te entrego mi vida, ¿verdad? Claro, claro. Entonces tuvimos que pasar por muchos momentos de demostrar que en serio nosotros sí esta vez queremos lograr. Y se entiende la frustración de los más grandes también al no creer una vez más que un joven de joven. Una vez más que los jóvenes comienzan a pedir por ahí. Quieren hacer otra vez y se va a quedar en la nada, ¿verdad? Por eso esa credibilidad ahora tuvimos que ganárnosla para mantenernos y hasta ahora por lo menos estamos todavía sumando gente. Gracias a Dios. Bianca, y vos, ya que vos pusiste un poquitito aquí, ¿eh? La espinita pusiste ahí, vos, Bianca, ¿eh? Ahora, ¿y los papás? ¿Los padres qué tal en este sentido? ¿Apoyan o no apoyan? ¿O el problema luego es también de las familias allí en ese lugar? Ahí te quedate, ¿cómo es diciendo? A ver, los padres. Ella no tiene problemas de los padres. No, está bien. Pero no tanto lo de su papá, sino que en general, ¿verdad? La familia, o sea, ¿cómo se ve? O vos, Camila, ¿cómo ves eso? Así, en general, digo, ¿verdad? Las familias como tal. Porque algunas veces los jóvenes también, ¿no? Es que pueden hacer mucho camino porque, y bueno, porque tampoco encuentran mucho apoyo de parte de los papás, ¿verdad? Y sí, en mi caso, al menos, mi mamá fue la que me impulsó a unirme a la catequesis y de ahí en más conocí a Mariela. En los demás casos, por ejemplo, en el del primer año de confirmación, hay casos en el que los padres no están al pendiente de sus hijos para que vayan a la confirmación. Es decir, le tiran toda la responsabilidad a la catequesis, por así decir. O sea, la catequista, por así decirlo. Y ellos no toman la responsabilidad de guiar a sus hijos a lo que sería el camino de Dios. Claro, está bien. Bueno, vamos a seguir conversando nosotros aquí con estas, con Bianca, Camila y Mariela, ¿verdad? Las tres aquí que vienen desde la parroquia, porque es la parroquia Santísima Trinidad, pero de la capilla San Antonio de Pado. Volvemos nosotros enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñan de Yarañeé Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En este domingo, como siempre, nos encontramos para conversar, conocer actividades hermosas que van realizando nuestros jóvenes en sus comunidades. Y en esta oportunidad tenemos aquí la visita de estas jóvenes que vienen desde la capilla San Antonio de Pado. Parroquia Santísima Trinidad. Bueno, Mariela, con respecto al calendario, con respecto a las actividades, los desafíos, estábamos hablando así en forma general, pero ustedes concretamente como grupo, Mariela, cómo se están organizando, cómo están participando también con toda la organización juvenil de la parroquia o cuáles son también las dificultades que ustedes encuentran desde ese lugar geográfico, donde ustedes están asentados y están trabajando pastoralmente. Sí, y ahora lo que queremos hacer es continuar con el llamado a los jóvenes, atraer a más jóvenes para que conozcan el camino de Dios, este lindo camino que trae mucha bendición. Y mostrarles que este camino no es aburrido, que podemos hacer actividades dinámicas, que podemos hacer ayuda social, visitar a enfermos y muchas actividades que no significan simplemente que no quede algo mal, que no suene mal, pero que no son aburridas como siempre piensan como los católicos, que no es solamente pararse, sentarse en una misa y rezar porque todo el mundo hace y ya, sino que ser cristiano, ser católico va mucho más allá que solamente rezar. Claro, claro. Y eso es lo ideal que se pueda realizar. Bueno, Camila, y con respecto sobre todo a estas actividades, oye, ¿hiciste alguna vez alguna de estas actividades que está diciendo justamente ahí, Mariela, visitar a los enfermos o ir con los niños, animarles un poquitito, o animar también, no sé, en una catequesis, o es la primera vez que vos estás entrando con esto, Camila? Y realmente sería la primera vez, pero tengo la intención de continuar con ellos en realizar actividades como, por ejemplo, mencionaste, visitar a los enfermos y demás, también ayudar con el medio ambiente, creo que sería una gran ayuda. Me encantaría poder colaborar con eso, ya que es una de las creaciones de Dios y que nosotros, como los seres humanos, no estamos teniendo en cuenta. Nosotros mismos destruimos y es un punto que me encantaría poder ayudar, la verdad. Eso vos estás hablando, Camila, ahí específicamente del lugar donde te encontrás, de toda esa parte del Bañado Norte. No solamente ahí, sino que a nivel nacional, a nivel mundial, la contaminación es enorme y creo que iniciar con la ayuda de nuestra comunidad, al menos, va a ser un gran avance. Claro, comenzamos por nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces, eso es. Y para vos, Bianca, un desafío así y que a vos te guste agradablemente también. Bueno, lo que a mí me gustaría es realmente, como te había comentado, avanzar como grupo, poder crecer así para ayudar a personas que necesitan y para visitar a enfermos, para hacer actividades que puedan ayudar y favorecer a personas que realmente lo necesitan. Claro. Esta no es mi primera vez, yo ya había... ¿Cuál es esa? Participado. Animado. Comienzo. Esa parte, ¿verdad? Esta no es mi primera vez, yo ya había animado una mesa. Estoy ahora, actualmente, en la parte de liturgia. Mariela es la coordinadora de liturgia y yo estoy entrando en esa parte para también poder participar en la parte de liturgia. Claro. Y ahí entra también, Mariela, toda la parte musical y eso en la parte liturgia. O solamente ustedes están hablando ahí liturgia como preparación de las lecturas y nada más que eso. Y la verdad que me encantaría secuestrar de otras capillas, ¿verdad? Ah, ¿sí? Los coros, o sea, en forma de invitación, ¿verdad? ¿Todavía no tienen coros ustedes? Tenemos, ¿verdad? Pero para que no sea algo muy monótono, ¿verdad? Traer invitados, ¿verdad? O tenemos también en un grupo de adultos mayores, ¿verdad? Animarles para que ellos también tengan su propio coro, que puedan animar nuestras minisas, ¿verdad? Son cuestiones en las que estoy trabajando ahora como coordinadora de liturgia en mi capilla. Y a Bianca, por el momento, la estoy guiando para que ella aprenda sobre las lecturas, ¿verdad? Los colores litúrgicos que son muy importantes. Entonces, todas esas primeras partes que ella debe conocer para, ¿por qué no algún día ella me reemplaza en esto, ¿verdad? Claro, ¿no? Y los jóvenes tienen que ir tomando la posta. Claro. Pero incluso, yo ya les voy a dar una tarea ya a ustedes. Me encanta. Pues nosotros tenemos la misa de todos los días en el de Yarañé. Y están viniendo los jóvenes a leer, ¿entienden? Los jóvenes. Entonces, si ustedes quieren, y además no es que solamente van a leer, van a salir en la televisión. Y sale, y ahí entonces ya hacen publicidad a su grupo. Nos invitamos a todos. Bueno, están invitados. No, yo después ya les voy a dar ahí el contacto y ustedes se acercan y vienen y animan y hacen bien. No, y al mismo tiempo también van aprendiendo. Claro. Fíjense que existen muchos cursos de animación, muchos cursos también de formación, de preparación a nivel de la misma arquibiócesis, pero también a nivel de la misma parrón que se van haciendo. Y ustedes mismos después a nivel de su propia comunidad, que es lo más importante. Y estos son los verdaderos desafíos. Ahora, decime un poco, Mariela, con respecto a estos jóvenes que están un poquitito más, que no vienen por sus cuentas, sino que tendríamos que ir a buscarlos y que están en una situación así ya medio, separada totalmente por los problemas de los vicios, del alcohol, de la droga. ¿Cómo se puede hacer? ¿Y están haciendo o están pensando en algo? Y la verdad que estamos pensando hacer esas visitas por toda la comunidad. De venir al programa, luego estábamos pensando cómo hacerlo. La idea está. Tenemos que sentar bien los proyectos y cuando tengamos todo, ya llevar a cabo. Pero está en proyecto. Bueno, yo ese proyecto que ustedes les van a llevar a cabo, entonces quiero después que ustedes vengan y que me muestren ya el proyecto. Aquí está padre, les traemos el proyecto y vamos a mostrar en la televisión. ¿Qué no me están mintiendo? Compromiso. Entonces, justamente no, porque como decíamos, el aspecto de religión, decíamos anteriormente, religarse, es decir, entrar a la propia existencia, conocer la propia existencia, al final de cuentas la religión es eso, ayudar a los jóvenes, ayudar a las familias, ayudarnos como comunidad para que entendamos cuál es el camino y cuál es el llamado que Dios nos hace. Eso es lo más importante. Y desde ahí, entonces, nosotros podamos dar también pasos importantísimos, importantísimos para crecer como jóvenes. Bueno, y la última preguntita que yo les quiero hacer, y esto sí que es más difícil. ¿Ustedes creen verdaderamente en lo que están haciendo? En el sentido de que van a conseguir y van a ir juntando más y más jóvenes. Ahora son 18. ¿Les parece que tendrá resultado positivo de lo que ustedes están haciendo? Una respuesta. A ver, ah, vamos a ver. Una respuesta. No hacemos nosotros. Dios es el que está haciendo. Me ganaste, ahí sí que me mataste. Y va a salir todo bien en su nombre. En serio. O sea, ustedes confían más bien, entonces, en Dios. Pero Dios les está utilizando entonces a ustedes. Exactamente, somos instrumentos. Qué espectacular me respondiste vos, ¿verdad? Porque entonces vos con eso me decís, bueno, si Dios quiere, oicota. Si no quiere, entonces vaya a poder. Y sí, así es. Pero ustedes van a poner de su parte. Claro que sí. Bueno. Y vos, Bianca, ¿a cuánto más le vas a traer ahí? Y a todo lo que sea necesario, a todo lo que sea necesario. No me ayuden porque otros no. Claro, claro, claro. ¿Y vos, Camila? Voy a invitar a todos los de mi comunidad, a todos los de alrededores, porque realmente me gustaría que el grupo crezca. Bueno. Bueno, y a ver un poco, Mariela, ¿cómo ustedes están haciendo la parte formativa cuando se encuentran? Porque me quiten los primeros y terceros, ¿verdad? Domingo se encuentran. ¿Cuál es un poco el itinerario formativo que hacen? Y empezamos con un poquitito la historia de San Antonio, ¿verdad? La verdad que estábamos con muchas actividades por nuestro santo patrono, luego el día de la amistad, las actividades pastorales que nosotros no podemos anteponernos, ¿verdad? Nuestras actividades a las actividades pastorales, ¿verdad? Cuando hay un llamado allá, tenemos que asistir, ¿verdad? Claro. Pero empezamos de acuerdo a las necesidades que vemos, ¿verdad? Si vemos, con ayuda de las trinis, ¿verdad? Si vemos que se necesita hablar de un tema, hablamos con nuestros coordinadores interinos, ¿verdad? Del grupo juvenil y vemos cómo podemos plasmar eso para que les llegue. Ahora tenemos proyectos de traer gente invitada, ¿verdad? Gente entendida sobre algún tema. Para que les pueda charlar, ¿verdad? Hablar a los jóvenes, ¿verdad? Y que nos cuenten testimonios, eso es lo que más quiero ahora, que nos cuenten testimonios de cómo ellos se acercaron a la iglesia, para que ellos también puedan ver que no todos venimos de la misma manera. Actualmente nuestro grupo vino todo por catequesis, ¿verdad? Pero hay gente que siente el llamado de otra forma. Claro, claro, que no estuvo en la catequesis, pero sin embargo siente ese llamado. Qué bien. Bueno, así entonces estamos hablando con este hermoso grupo. ¿Cómo era el nombre? Antonio de Padova, San Antonio. Entonces era... Jusap. Jusap. Jóvenes. Juventud. 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 San Antonio de Padova. Jusap. Bueno, entonces nosotros volvemos enseguida con más... Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañeé, ¡ay de mí si no evangelizar! Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hablamos con este hermoso grupo juvenil que viene desde la parroquia Santísima Trinidad. Pero de una de las capillas bañado norte. La capilla de San Antonio de Padova. Bueno, y este es el bloque en que nosotros hablamos siempre o escuchamos mejor dicho a estos jóvenes que han participado de ese mensaje que quieren dejar. O a los papás, a las familias, a los jóvenes, a la sociedad, en fin. A quienes hoy también están participando, ¿verdad? Que son ustedes desde el otro lado de esta pantalla chica. Bueno, vamos a comenzar contigo Bianca, Bianca, Bianca. Bianca Nieve, ¿verdad? Bueno, ¿qué le querés dejar como mensaje hoy a los jóvenes o a los papás, a nuestra juventud? Bueno, primero que nada quiero dejar un mensaje a los padres para que ayuden e impulsen a sus hijos. Porque los padres son nuestra motivación también. Y quiero decirles a ustedes, padres de familia, ayúdenle a sus hijos. Ábranle y denle esa fuerza y sabiduría necesaria para que ellos sientan ese amor hacia Dios. Para que ellos sientan ese impulso y quieran ir a misa. Jóvenes, vayan, yo sé que no es fácil dejar nuestra cama, nuestros juegos, nada de eso. Pero les aseguro que no se van a arrepentir. La misa y la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Es algo muy hermoso, muy bonito. Y es algo que no se van a arrepentir. Anímense, no se van a arrepentir, jóvenes. Qué bien. O sea, vos por lo menos no te arrepentís. Verás, Bianca, ¿eh? Vos estás contenta. Maravilloso. Bueno, vamos un poco a escucharle aquí a Camila. Y yo quiero invitar a todos esos jóvenes que todavía tienen la duda, tienen ese miedo para acercarse a lo que es Dios. Realmente les aseguro que es una experiencia inigualable. Van a conocer gente maravillosa, armar una nueva familia. Y van a sentirse amados, amados por los demás, amados por Dios. Van a conocer su palabra y les invito realmente a esa maravillosa experiencia. Qué bien. Muchísimas gracias, Camila. Y ahora vamos a escuchar a la coordinadora, iniciadora, luego también del movimiento, bueno, que estoy viviendo del grupo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién sabe? Una de las. Una de las. Porque me dijiste que eran seis, de seis grupos diferentes. Somos seis. Sí. Bueno, la invitación para todos los jóvenes que creen, que creen nomás que este camino es aburrido. Para nada. Abran su corazón. Quítense el chip de la cabeza que ser cristiano, ser católico es pararse, arrodillarse, rezar y ya. El mundo del católico, del cristiano es maravilloso, pero tenemos que abrirnos nosotros mismos. Y a los padres, por favor, no tengan miedo de que sus hijos se acerquen a la iglesia. No están haciendo nada malo. Cuesta un poquito soltarles, pero van a haber cambios en ellos y la bendición va a venir de arriba. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias. Son una buena coordinadora, Boche. Hasta a mí casi me convencí. No, 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 no. ¡Vamos! Bueno, y parece que yo ahora me voy a ir a trabajar ya con ustedes, porque así ya casi estoy llorando todo. Ya miran las lágrimas. Que no sean de cocodrilo, ¿verdad? Vamos, padre. Estás invitado. Bueno, como siempre, muchas gracias. Y bueno, estamos ahí. Cuando me invite, vamos a dar una vueltita, sin ningún problema. Entonces, fíjense, como siempre, nosotros vamos concluyendo nuestro programa Jóvenes Malos Jóvenes en Familia con la palabra de Dios, la lectura. Y una de las cosas que vos dijiste, Mariela, que a mí verdaderamente me impresionó, ¿verdad? Porque yo así medio entre chistes de veras, pero como para hincarles un poco, le dije, bueno, a ver, ¿van a seguir o no van a seguir? ¿Van a conseguir o no van a conseguir más jóvenes? ¿Cuál fue tu respuesta? Que eso depende de quién. De Dios. Muy bien. Y eso te felicito. Y ojalá que eso nosotros también entendamos, porque la obra es siempre de Dios. Nosotros somos instrumentos en manos del Señor. Y por eso les quiero leer justamente lo que dice la carta a los romanos que escribe San Pablo. Estamos aquí en el capítulo 8, que es, como se suele decir, el caracú, el meollo. Aquí encontramos lo central y lo elemental de esta carta tan hermosa que escribe Pablo. Y él dice justamente, ya no hay, dice, condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. Qué lindo entonces si nosotros entendemos esto. Ahora estamos bañados, estamos plenos del Espíritu del Señor. Dios mismo, verdad, que envía a su Hijo con la fuerza de su Espíritu que entra, se encarna. La coisina, hoy, qué ipirebe decimos nosotros, verdad, en nuestra realidad. Y solamente desde ahí también nosotros podemos dar nueva vida. ¿Por qué les parece que el Papa Francisco insiste tanto, verdad, en el hecho de decir que tenemos que ser Iglesia en salida, ir a buscar a los jóvenes? Yo en ese sentido le estaba preguntando hace rato a María, la verdad, ¿será que ustedes van a hacer, van a conseguir? Ciertamente que es solamente Dios el que sabe eso, pero con la fuerza de su Espíritu. Cada uno de nosotros comprometidos, deseosos de hacer el bien, entregando todo, todo lo que conocemos y todo lo que sabemos, pero siempre para la construcción de su reino. Bueno, muy bien, así entonces les agradecemos a ustedes, Mariela, Camila, Bianca, muchísimas gracias por participar con nosotros y sobre todo así con tanta espontaneidad y con tanta riqueza lo que ustedes están viviendo. Están comenzando, ¿verdad? Pero yo les espero dentro, no sé cuándo, cuando quieran ciertamente, pero por lo menos si no están viniendo dentro de un año yo les voy a llamar. Bueno, ya sé, bueno, eso ya depende de ustedes, pero si no vienen, porque yo quiero después corroborar lo que ustedes están diciendo. Si ustedes dijeron que muchos probaron, muchos tentaron y después no pudieron seguir, entonces yo quiero hacerles ese desafío. Ahora yo les hago el desafío. Vos también estás invitado a visitarnos. Bueno, bueno, no hay ningún problema. No conozco exactamente de esa capilla. Yo conozco así algunas que están por ahí, ¿verdad? Algunas conozco de ahí. Incluso hay una capilla que tiene una escuela también. A ver, por ahí cerca. Santa Rosa, ahí está. Santa Rosa. Esa conozco porque me llamaron varias veces. Estuve haciendo celebraciones. Después también estuve animando a los profesores con charlas, retiros y demás. Pero San Antonio de Padova se olvidó de mí. No. No, nosotros ya estamos invitando. Pero son 13 y ¿cuántos son? 17. 17. 17. Uf, son muchísimos entonces. Pero entonces cuando se pueda no hay ningún problema. Bueno, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Como siempre, dejamos la bendición del Señor. Que el Señor les bendiga, les anime, les fortalezca, sobre todo en este trabajo tan lindo que están realizando. Por eso nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia, ¿verdad? Y ustedes están haciendo eso. Ustedes que son jóvenes, también para otros jóvenes. Porque necesitamos ayudar, pasar la mano a tantos que necesitan de nosotros. Y les dejo ahora la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así nos despedimos hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hacemos el bye bye, chao, chao. Que Dios les bendiga a todos. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Más cosas cosas más. Gracias por ver el video.